Bienvenidos a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy vaya que tenemos una noticia interesante, bastante caliente Bueno, el día de hoy supimos que el equipo de Chucky Lozano jugó contra el Ajax Pues se ve contra el Ajax en la arena de Juan Cruyff Pues finalmente al parecer un partido bastante triste para el mexicano y su escuadra Ya que perdieron en un 3 a 0 Un 3 a 0 que realmente no afecta mucho en la tabla pero no es para menos Claramente alrededor del primer tiempo observamos una patada que debió ser amonestado Incluso con una expulsión que fue con bastante furor hacia el mexicano Que realmente lo dejó tirado unos minutos en el campo de juego que sí que fue algo fuerte Hablamos con Chucky Lozano, hablaron con Chucky Lozano Y finalmente expresó que es algo deportivo Que claramente es un juego psicológico Que el rival te va a incitar a que tú ataques para que finalmente el que salga perjudicado Seas tú Dice que hay que jugar mucho con la cabeza y que hay que tener muchísima inteligencia Para poder llegar y seguir avanzando sin necesidad de llegar a una tarjeta amarilla O incluso una tarjeta roja por alguna provocación Es que bueno, esas fueron palabras de Chucky Lozano Que aún así después de haber recibido patadas, golpes y empujos Siguió adelante con su equipo Bueno chicos, este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue ErichFootball, hasta luego Gracias Gracias por ver el video.